La miniserie mexicana Velasco Arán ganó el premio a lo mejor en la categoría Best TV Movie en los Seúl International Drama Awards de este año. Velasco Arán, protagonizada por Luis Gerardo Méndez, está inspirada en las novelas de detectives setenteras de Paco Ignacio Taibo II. Velasco Arán, estrenada en Netflix en 2022, fue la única producción en español premiada. Fue seleccionada entre 344 dramas de 44 países, un verdadero logro que habla de la originalidad y de la calidad de la serie. Y para hablarnos de todo ello, de la importancia de este premio, de la aventura de grabar la serie, está con nosotros su productor, Rodrigo Santos. Gracias, Rodrigo, por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Te sorprendió el premio? Mucho, mucho. Fue una grata sorpresa. A mí me sorprendió porque ahora sí que los coreanos nos están colonizando, ¿no? En esa área. En materia de cine y televisión, pues son la referencia más importante que hay hoy en día. Entonces, se convierte al premio, además de una sorpresa, en un halago enorme. Y fueron, participaron muchísimos. O sea, 344 no es cualquier cosa. Sí, es un número grande y pues muy grato ver que de pronto en un país tan lejano, tan distante y también tan distinto, les gustó algo que hicimos aquí. Y me llama la atención porque además el protagonista no es el detective clásico que tenemos fijado ya más o menos en la memoria a través de otras novelas clásicas, sino que se sale del huacal, digamos. Sí, eso, digo, nosotros lo intentamos reflejar en la pantalla, pero viene del texto de Paco Ignacio Taibo. Él ya había ensayado esta como ruptura del género, ¿no? Del género negro. Entonces, pues nosotros quisimos traducir eso a la pantalla. ¿Y qué les llamó la atención de esas novelas, de esa serie? Pues a mí, hay varios elementos que a mí desde el principio me encantaron. Yo las novelas las conocí joven por un maestro de literatura que me puso a leerlas en la preparatoria y las disfruté mucho. Y pues años después, ya metido en este trabajo, la casa productora Perro Azul me llama y me proponen este proyecto. No es que tuviera que leer las novelas para saber de qué se trataba, ya las conocía. Y para mí rápido aparecieron elementos y conceptos que fueron muy atractivos. Uno es esa cosa tan fina que logró Taibo, que es estrellar el género con todo su rigor en una ciudad como la Ciudad de México. Eso para mí siempre ha sido como el gran valor de las novelas. Me gusta el género de por sí, pero en este caso ocurre en mi ciudad, en la ciudad en la que yo nací, en la que yo crecí. Y en la década en la que yo nací, yo nací en los 70. Entonces, también era muy atractivo como ejercicio de memoria para mí y para muchos de los colegas que participamos. Pero eso no explica el que te hayan premiado con otras culturas y otras tradiciones y otras épocas. Es un punto importante el que señalas. Yo sigo muy curioso de saber qué les gustó a los coreanos. Estuvimos allá, pero la experiencia fue breve y las conversaciones también. Pero estoy interesado en saber qué habremos hecho que les gustó a ellos. Claro. Hay una cosa que yo tengo la impresión, que la propuesta literaria de Taibo tiene mucho de plástico también. Así lo viste cuando empezaste a armar la serie. Sí, mira, ahí voy a usar un ejemplo para intentar describirlo, que me parece claro y que está en las novelas. La novela negra y el cine negro tienen atmósferas que podemos reconocer, casi estampas que todos tenemos en la cabeza. El humo, esta iluminación como muy expresionista o dura, sombras. Entonces, nosotros queríamos simular eso, pero el humo de las películas clásicas en Nueva York o en Chicago sale de estas chimeneas de las tintorerías. Es vapor de agua, que yo no sabía que era de tintorerías, lo investigué. En México no existe eso. Así es. Pero cuando en las mañanas el tamalero abre su olla de tamales, también sale mucho humo. Cuando el señor que hace las carnitas avienta el cerdo o los trozos de cerdo al caso de aceite, también sale mucho humo. Entonces, aprovechamos los elementos que nosotros teníamos, naturales de la ciudad, para generar esas atmósferas, esas estampas. Entonces, eso ya lo dicta Taibo, ya él en sus textos habla del humo de los tamales, habla del recorrido del lechero en las mañanas, cosas que todos estamos acostumbrados a ver, pero desde esta óptica plástica de la novela negra. O sea, resemantizan, digamos, al género. Exacto. A mí me gusta usar esta expresión, que es una cosa que tuvimos presente siempre en el trabajo con los escritores y luego con los directores, era abrazar el género con... Es muy riguroso, los géneros pueden ser muy tiesos, poco flexibles. El género negro, que en la literatura es más viejo, pero en el cine tendrá unos 80 años o a lo mejor 100, pues ha ido definiendo su estilo y se ha vuelto muy rígido. Pero la Ciudad de México es muy flexible. Entonces, lo que decíamos es un choque de tren. Flexibiliza todo la ciudad. Sí, yo también me gusta decir, la Ciudad de México tiene mucho criterio. Entonces, tiene esta... de pronto es gelatinoso. Te obliga. Y entonces, enfrentar a un detective a estas situaciones, pues es muy interesante, pero además puede ser gracioso también. Así es. Hay, bueno, una carga de humor que se agradece también, por supuesto. ¿Trabajaron con Taibor los guiones? Taibor leyó los guiones, leyó unas penúltimas versiones, hizo... En la conversación con él hubo notas y comentarios que me parecieron muy útiles, pero pues ya era nuestro asunto. O sea, no podíamos pedir permiso, era mejor pedir perdón. Perdón, claro. Porque también teníamos claro que nuestro trabajo era hacer una adaptación y no una transcripción literaria. Así es. No te lo comento porque, por ejemplo, María Rojo me dijo que... Le tuvo que decir a Carlos Fuentes que sus prostitutas hablaban como no hablan ninguna. Entonces, tuvieron que modificar muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer eso. Sí, 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 sí. Pero, por ejemplo, en términos de diálogos, yo conservo... Yo conservo... Bueno, uno se lo di al escritor que hizo ese episodio, pero yo conservo las notas de Taibor. Me gustan tener esas notas. Y es muy interesante cómo corrige un diálogo la palabra que te sustituye o te dice, esto no lo diría él, lo diría él, este otro. Entonces, es interesante. Es muy interesante. Nadie los conoce mejor que él. Sí. ¿Y tú te atreviste a modificarlo? Pues sí, tuvimos que... No quiero decir actualizar, pero sí refrescar un poco. Los textos, las novelas de Taibor y las primeras adaptaciones que se hicieron son de la época de las novelas. Hay unas versiones con Pedro Armendariz, el maestro Gurrola, que no hay un ejercicio de viaje al pasado, porque salían a la calle y filmaban en la ciudad como era, que era lo que describía Taibo. A nosotros ya no teníamos esa posibilidad. Nosotros estábamos adaptando textos de hace 50 años. Así es. A mí me llama mucho la atención Taibo porque él ha estado, por ejemplo, en el top ten del New Yorker. Y no cualquier escritor llega a estar ahí. Y eso me habla de que sabe caer muy bien al lector, atraparlo para contarnos una historia. Oye, ¿eso ocurre también o les ocurrió con la serie? Hubo un momento en el que cuando de pronto todo se aclaró para el grupo de escritores, era fácil avanzar. Quizá hubo mucho trabajo que no se refleja en las páginas, pero que era muy fértil de discutir, de hablar de nuestros intereses, de imágenes, de momentos, que nos permitió darle un contexto a la serie. No nada más concentrarnos en la trama del detective que está buscando a un asesino, que está resolviendo un caso. El contexto es el personaje también. Es el personaje y la ciudad. Hay una escena que a mí me llama la atención cuando la veo. Es una escena que nos costó mucho dinero. Y es cuando Velasco Arán se va en tren a Irapuato. Pues la estación de Buenavista ya no existe. El Tapatío, que era el tren que pasaba por ahí, tampoco existe. Yo tengo recuerdos de ese tren porque lo tomé muchísimas veces. Entonces dijimos, no podemos hacer eso. Entonces filmamos en el edificio de la Lotería Nacional. Pero volcamos ahí nuestros recuerdos y nuestra investigación. Novios que se despiden, gente que se sube al tren con jaulas de gallinas. En fin, como era. Pero no es una escena dramática, es un tránsito. Yo me preguntaba, híjole, ¿habremos hecho bien en gastar tanto dinero en eso? Y cuando lo veo, sigo teniendo dudas. Pero sí es cierto que la vuelve grande y le da un contexto y permite al espectador respirar un poco la ciudad, ver todo eso. Sí, bueno, el contexto es que ensambla, digamos, y agranda. Exacto. El conjunto de las otras tomas, ¿no? Exacto. ¿Cómo hicieron la división de los capítulos? Pues tratamos de... La serie, la miniserie tiene tres episodios que son la novela 1, 2 y 4 de la serie de Velasco Aran. Una de las razones por las que ocurrió esto es que también es el orden en el que Taibo las escribió. Luego metió la tres en medio. Entonces, nosotros abrazamos, digamos, la cronología original de la escritura. Ese es un dato interesante, porque no se puede esperar otra cosa, pero no. Y ya, por ejemplo, en el episodio 3, ya nos robamos cositas también de la tercera novela. O sea, ya empezamos a mezclar. Sentíamos que necesitábamos en algunos momentos reforzar la trama. Taibo en las novelas es perfecto, pero el detective goza de muchísima suerte. Muchas veces resuelve porque la fortuna le sonríe, ¿no? Porque él investigue. Tiene muchos aliados en la ciudad que también le ayudan. Pero nosotros queríamos reforzar un poco la trama, generar un poquito más de suspenso, volver al personaje más activo. Entonces, había veces que buscábamos recursos en otros textos de Taibo. En otros textos, pero del mismo autor. Sí, sí, sí. De la misma serie, pero a lo mejor no exactamente de ese libro. Claro, pero sí te dan forma y tensión, sobre todo, para atraparla o mantener la tensión del espectador. Y luego hay personajes que en las novelas de Taibo quizá no son tan grandes y que a nosotros nos gustaron. Está el personaje del episodio 3 que se llama Casandra, que interpreta a Paulina Dávila. Es un personaje chiquito en la novela y nosotros le dimos un poco más de espacio, un poco más de fuerza, más relevancia, porque nos encantaba el personaje. Es también una mujer fatal, muy acorde al género. Claro. Y con los actores tuvieron dificultades, ¿entendieron bien lo que querían ustedes? Yo estoy... ¿Aportaron? Aportaron mucho. Yo tenía muy claro los actores que quería desde que empecé a escribir. Donde hubo mucha participación de la plataforma de Netflix fue en el protagonista, que es Luis Gerardo Méndez. Pero todos los que lo rodean, yo desde que escribíamos pensábamos en Silverio Palacios, en Irene Azuela, en toda esta gente que rodea a Luis Gerardo. Y cuando se tomó la decisión de que venía Luis Gerardo como Velasco Arán, había que modificar algunas cosas, nada más para ser fiel también al personaje que él encarna y que tiene capacidad de hacer. Pero no mucho. Entendieron muy bien. La respuesta de los actores fue tremenda. Es muy halagador también. Cuando tú mandas guiones y los actores dicen, sí, sí, quiero, rápido. Nos pasó eso con los actores, pero también con el crew, con el equipo de trabajo, los directores, los fotógrafos. Es decir, la gente venía contenta. Y eso es un sueño, que la gente quiera venir a trabajar en el proyecto, que tú estás tan concentrado. Exactamente. ¿Netflix, entonces, tiene lineamientos? Netflix da muchas libertades, o por lo menos en mi caso da muchas libertades. Yo tengo que reconocer que además fueron muy valientes en apostar por esta serie. ¿Por qué valientes a ver? Pues es una serie singular. No estamos acostumbrados. Ahora todo el mundo está acostumbrado a ver ya casi todo, porque hay muchos. Pero normalmente vemos series de seis, ocho episodios, episodios de 30, 40 minutos, que permiten hábitos de consumo que Netflix conoce bien. Gente que enlaza capítulos y se desvela toda la noche y se echa toda una temporada. Pero Velasco Arán es distinta en ese sentido, porque son solo tres episodios. Son episodios más largos, de casi una hora, o pasadita la hora. Incluso el premio, los coreanos consideran Velasco Arán tres películas. Ah, eso es interesante. Entonces nos dieron un premio a la mejor película para televisión. Y sí, la estructura, desde que escribíamos, nos dábamos cuenta que respondía más a la estructura de una obra cinematográfica que a la de... Digo, hay distintas estructuras, que si cuatro actos, que si tres actos, cosas que discutimos a veces absurdas, pero sí se sentían más como películas. El trayecto, dónde están las marcas y la duración. ¿Y alguna anécdota que nos puedas contar de esta aventura? Pues, bueno, primero reconocer el trabajo de todo el mundo. Alexis Friedman y yo, como productores, fuimos a recoger el premio, nos invitaron a Corea, nos consintieron, nos dieron un trato de celebridades y yo estoy muy agradecido. Pero en realidad, el premio es para todos. Este es un trabajo colectivo y la colectividad de este trabajo no es discutible. Claro que hay liderazgos, pero la cantidad de cosas que aporta la gente es grande y hay que saber leerlas y aceptarlas y cacharlas para que la serie crezca. Anécdota, bueno, por ejemplo, una cosa que nos sorprendió es que todos pensábamos que íbamos a salir a la calle y que íbamos a encontrar tramos muy parecidos a como eran en 1970. Y la ciudad cambió brutalmente. Y todo está interrumpido. Es decir, hay tramos muy pequeños. Entonces, eso fue un shock para mí porque a lo mejor no había prestado suficiente atención. En el centro, todo ha cambiado. El mobiliario urbano que ha cambiado recientemente está lleno de acero inoxidable, de otros muebles, de la calle, los puestos de periódicos son muy distintos, los teléfonos son muy distintos. Entonces, era muy satisfactorio primero hacer el ejercicio de ver referencias y acordarnos y luego reproducir estos objetos. Y hubo momentos en el centro donde filmamos la oficina del detective y del plomero Gómez Letras. Cuando estaba la escena lista, que había coches, extras, comercios, de pronto había una sensación de que estábamos, de que habíamos viajado en el tiempo. Yo me sentía en mi niñez, como si hubiera acompañado a mi mamá a hacer algún mandado al centro. Y eso era muy bonito. Por supuesto, se llena de curiosos, que es interesante porque los curiosos también se acercan a las producciones. Primero porque creen que son glamurosas, aunque no lo son. Pero porque hay actores y los actores son famosos. Hay cámaras. Pero estaban muy distraídos viendo la ropa, viendo los coches. Había un decorado muy atractivo. Eso fue muy bonito, como de pronto sentir, estar en medio de una calle y sentir que habíamos viajado al pasado tanto tiempo era una sensación. Es como un previo del público, ¿no? Sí. Así nos pueden ver. Sí, sí, sí. Claro. Eso es realmente muy interesante. Para mí también fue un proceso de muchísimo aprendizaje. Se aprende mucho de los colegas, de la gente con la que trabajas. Aportan muchas cosas. Actores y actrices que también aportan. Con Luis Gerardo, por ejemplo, trabajamos mucho en la manera de hablar. Ernesto Contreras, que es el director del episodio 1, que es un gran director consagrado, tiene además un conocimiento brutal sobre cine mexicano. Entonces yo le decía, ¿qué hacemos para darles cosas que oigan cómo hablaba la gente en los 70? Te daba referencias. Pero de verdad, ¿no? Porque hay películas hechas entonces que están muy impostadas y que no es cierto que hablara así la gente. Pero encontramos películas con Héctor Bonilla, con Sergio Jiménez, con la propia María Rojo, que eran películas más independientes de la época donde sí hablaban como hablaba la gente. Yo tengo hermanos grandes y entonces también de pronto parecía que los oía. Ok. y también eso era interesante como trabajar el léxico. Los adjetivos han cambiado, muchas expresiones han cambiado. Fue un reto entonces. Sí, sí, sí. Hay mucha tensión en muchos detalles. La gráfica, el trabajo de Sandra Cabriada, que es nuestra diseñadora de producción. De pronto era muy bonito ver letreros. Hay mucha modernidad en la ciudad. Había que digitalmente borrar y sustituir. Claro. Y entonces, no me acuerdo dónde estábamos, frente a Tlatelolco y había un anuncio con un gran poste. No me acuerdo ni de qué, pero no podía estar en nuestra serie porque era una marca moderna. Y era más fácil sustituir la marca que borrar el letrero por características de la imagen. Entonces, ¿qué ponemos ahí? Y yo decía, hay que poner un logo de Burger Boy. Porque yo me acordaba, o sea, simplemente porque existía. Formaba parte de ese ambiente, claro. Entonces, era interesante esos ejercicios como de qué nos acordamos, qué había en el paisaje. ¿Todo lo hicieron aquí, en la Ciudad de México? Sí. Porque ahora las producciones se graban en Colombia, se editan aquí, se van a Miami, etcétera. Para mí era muy importante hacerlo en la Ciudad de México. Todo. Me parecía que era, si la historia iba de la Ciudad de México, iba a ser muy difícil. Es una ciudad con una personalidad muy particular. Quizá el Centro Histórico, si te vas a Puebla, puedes encontrar callecitas que se parecen, ¿no? Pero la personalidad de la gente no. Somos muy singulares, hay una cosa muy clara, ¿no? ¿Y la edición la hicieron aquí? Sí. ¿Todo? ¿Todo el proceso? Ahí salimos a un autódromo que está cerca de Toluca para unas escenas de coches, pero no, todo lo demás está hecho en la calle, algunas cosas en foro, pero todo aquí, todo en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que le falla a la industria cinematográfica mexicana para despuntar y estar, digamos, en zonas importantes como han hecho los coreanos? Yo creo que lo que nos falta es tiempo. En este momento yo veo trabajos de altísima calidad de colegas que yo admiro o que descubro y ahí está el trabajo de gente como Gabriel Ripstein, Natalia Beristain, Alejandra Márquez, los directores de esta serie, Giro Camata, Ernesto Contrero, que no paran de trabajar y que hacen buenas cosas. Creo que el espectador empieza a confiar más también en las producciones mexicanas. Sí, como que nuestra idea del cine era el extranjero y particularmente Hollywood. Exacto. Pero bueno, las plataformas nos han acercado a producciones de todo el mundo y han permitido que las producciones mexicanas se vean, si el espectador quiere, en todo el mundo. No sé, yo lo que creo es que hay que seguir arriesgando, hay que seguir atreviéndose, algunas tendrán éxito, otras no. Hay fenómenos, pues está la película de Luis Fernando Frías que se llama Ya no estoy aquí, que también se estrenó en Netflix, que sé que entre los jóvenes fue un éxito rotundo. A mí me gusta mucho y sé que viajó bien, le fue bien fuera. No son todos los casos, pero esa también es una película rara, digamos, muy arriesgada. Entonces, yo lo que creo es que hay que seguir intentándolo. Sabemos, conocemos algunas fórmulas, históricamente, la telenovela es muy exitosa y se siguen haciendo y siguen teniendo éxito, pero también podemos hacer otras cosas que estamos empezando a hacer, abordar géneros que no nos atrevíamos porque nos sentíamos ridículos, nos sentíamos que nos iban a quedar chafas, pero creo que hemos perdido ese miedo y nos hemos atrevido a contar nuestras historias y ahí vamos. Le está contando finalmente en plataformas como Netflix, que es otra cosa, es otra dimensión. Es muy impresionante cuando estrenamos en la colaboración con ellos, a mí me mostraron la... Me abrieron una parte como especial de la plataforma que yo podía ver, entonces podía ver Velasco Arán doblada a lo que fuera. Entonces yo me entretuve ratos viendo... ¡Qué maravilla! Y eso, pues claro, acerca la serie a muchísimos mercados. Ahora en Corea, pues otra vez vi cachitos y hablan coreano. Sí, por supuesto. No, qué interesante. Hay algunos críticos y cineastas que son muy reacios a las plataformas. Pues bueno, creo que es una... una reacción natural también de gente que está acostumbrada a otros procesos, a otros ritmos, pero ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando llegó el radio mucha gente dijo cosas, cuando llegó la televisión, cuando surgió el cine decían es la muerte del teatro, cuando llegó la televisión... Nos tenemos que ir adaptando, creo que el cine ahí sigue, se siguen haciendo películas, se siguen haciendo películas buenas. Es cierto que hoy en día las plataformas pues han acaparado la pantalla, ¿no? Es más fácil estrenar en una plataforma que en el cine, ¿no? Sin duda. Pero bueno, yo también sufro de nostalgia, pero también... Esas grandes salas oscuras. Pero también entiendo que el mundo está cambiando y que nos tenemos que adaptar. Seguirás por ese camino. Sí, 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 yo disfruto mucho la... pues todos los procesos, a mí, no en todos los proyectos me pasa, pero en este sí fue el caso que estoy desde el día cero hasta el final. Todavía un año después me toca ir a Corea a recibir un premio. Y yo disfruto los procesos, el proceso de investigación, el proceso de escritura, el proceso de preproducción y luego el proceso de producción y cómo todo eso que imaginaste empieza a volverse realidad o... pues no es cierto que es realidad para la pantalla, ¿no? Y después pues cobra vida en las pantallas de los espectadores y ahí sí ya mandan ellos, ¿no? Que también lo disfruto, me pone muy nervioso, pero lo disfruto. Pues sí, sobre todo que ya viste cómo interactúan en otros idiomas algo que tú hiciste y pensaste y sentiste desde esta capital. ¿Algo más que nos quieras compartir? No, pues muchas gracias por la invitación. Pues invitar a todo el mundo a ver Velasco Arán, sigue Netflix, esa es la otra ventaja de las plataformas que aunque digamos la vida promocional de los contenidos es fugaz, duran porque siempre viene otra, van muy rápido. Pero puedes volver a ellos si te interesa, si te gustó. Ahí se quedan, entonces ese es un, nos ofrecen un catálogo vastísimo ahora las plataformas. Hasta dudas y dices ¿qué voy a ver? Exacto, cuesta trabajo. Y antes decías ¿qué voy a ver? Porque nada más había muy poca oferta en las salas de cine. Exacto. Pues muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti. Y que siga digamos la cosecha de éxitos en otras partes. Muchas gracias. Y gracias por habernos acompañado aquí y los espero la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!